Hola amigos, no puedo darles mucha bolilla, estoy oficiando de chofer del disfrute, chofer oficial, en esta tarde que vamos a estar disfrutando con el señor Lalo Maciel. Bienvenidos señores a un nuevo programa del disfrute, como ven ya empiezan a verse las crestitas de las sierras, hoy fin de semana en la Serranita, vamos a beber, vamos a comer, porque esto es el disfrute, y lo importante es que la pasemos muy bien. Señores, la Serranita nos espera. La Serranita nos espera. La verdad que vos como mecánico sos buen barman, si, yo lo trago, bueno, llegamos aca, si, ya me di cuenta, llegamos aca, Serranita señores, ahora vamos a ver que pasa. Vos sabés que están así, los arbolitos, los jazmines, me hacen acordar del patio de mi abuela. Sí, es grande el patio de mi abuela. Sí, era un poco más chiquito, pero las tardes, los días lindos, no nos calentemos. ¿Sabés que tengo las cosas anoche del bar? Sí. ¿Por qué no lo podemos hacer algunos traídos? Para pasar el rato. Eso es un capo. ¿La verdad? Dale, vamos. Bueno, seguimos de recorrida, llegamos a Pomerí. Miren esto porque les digo que mete miedo, eh. Miren lo que es la entradita que tiene. Es un castillo. Miren lo que es eso. Miren lo que es. Parece el changuito del supermercado. Así que bueno, vamos a hacer la visita. Son las 2 en punto. 2 y media empieza nuestra visita. Así que estuvimos caminando por todo este boulevard. Súper arbolado, muy lindo. Muy bonito. Así que vamos a ver, a ver si visitamos un poco y probamos estos shampoos. Bueno, ya estamos adentro todo. Hay una muestra de arte contemporáneo europeo. El arte contemporáneo europeo. Entonces hay toda una muestra acá. Con distintos telefonitos. No sé para qué servirán. Cada uno tiene, es para su país. Y deberás tener una especie de conversaciones con cada uno de esta gente. No sé. Así que bueno, casi entramos. 10 euros la visita normal. Así que estuvimos pasando ahí por la boutique. Lo único que venden es pinos de ellos. Nada de accesorios, nada de esas cosas. Así que bueno, ahora vamos a empezar a pasear por acá adentro. Bueno, ya estamos. Hemos empezado la visita. Tenemos que bajar. Acá también tienen 18 kilómetros de cava subterránea. En todos lados nos pasan esos datos. 100 escalones que estoy bajando para llegar allá. Pomerí es la segunda empresa más importante de acá de la Shampan. Después del grupo de Luis Gutón, Moet, Genesis. Pertenece a un grupo de cinco familias que tienen... No sé si en realidad son cinco familias o si son otras cinco bodegas. Disculpen que se muevan así, pero estoy bajando todo esto de escalones. Son otras cinco bodegas, todas en la región de la Shampaña. Y el año pasado, bueno, en cuanto a facturación, facturaron como la segunda empresa, como el segundo grupo económico de mayor importancia. Bueno, si se fijan acá, acá sí hacen la segunda fermentación de las grandes botellas. Fíjense. Por ejemplo, ahí tienen todos los sedimentos, ¿ven? Y fíjense que también les ponen un corcho natural a estas y en cambio a las otras una tapa corona. ¿Por qué? Porque las tapas coronas a tanta presión en este tamaño de botellas no funcionan. Después lo que se congela, dijeron, se le pone a 25 grados bajo cero. Y otra cosa que dijeron, la Pinot Menier no hay ningún crew catalogado como 100% o 100 puntos con Pinot Menier. Y la Pinot Menier también tiene muy poca capacidad de añejamiento. Algunos datos que quería grabar. Sigo. No es así que paso el día. O sea, mi profesión en realidad es esteticista corporal y facial. ¿Qué es ser un esteticista corporal y facial? ¿Qué es eso? Bueno, es la persona que se encarga de dar forma al cuerpo de aquellas personas que lo necesitan, ¿no? O sea, ¿cómo puede la forma esto, por ejemplo? Por supuesto, sí. Hay técnicas, hay tratamientos. Pero el trabajo lo tengo que hacer yo, digamos. Yo te voy a hacer, o sea, mi parte va a ser lo que se llama la estética del cuerpo. O sea, yo voy a trabajar con tu cuerpo con masajes, con aparatología y también puede ser emplastos o, bueno, diferentes máquinas que aquí las tenemos, como es, por ejemplo, la endermology o vacunterapia, que ya es algo que se conoce mucho. También utilizamos lo que es la presoterapia. Son esas botas que se van inflando y van realizando un masaje linfático, pero en forma mecánica. O sea, todo lo que vos hablás tiene que ver con la estética, pero también tiene que ver con la salud. O sea, que tenés que saber bastante en cuanto a lo que te hace bien. Seguro, sí, también. Digamos, es amplio, digamos, el conocimiento que uno puede tener sobre estas cosas, ¿no es cierto? Para poder organizarle el tratamiento a una persona. O sea, no todas las personas necesitan lo mismo, lógicamente. No es lo mismo una flacidez, una celulitis que reducir. Entonces, en base a lo que nosotros vemos, o lo que yo veo, que necesita la persona, es el trabajo que se realiza. Bueno, ya terminamos la visita recién en Pau-Marie. Y ahora venimos a la última bodega de Champagne Té-Tanger. Así que vamos a ver, son las 4 menos cuarto, y a las 4 empieza el tour en inglés. También acá 10 euros en todos lados. Dijeron que incluía degustación, así que vamos a probar a ver qué. Estamos esperando, estamos solitos aquí. Así que van a empezar. Quiero dejar registradas varias cosas interesantes que ha dicho. Porque, fíjense, esta botella es la que nos estaba haciendo de muestra, tiene todas las levaduras mezcladas. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace una vez que ya terminó de hacer la segunda fermentación. Y se lo deja, obviamente, en el pico para poder congelarlo, pero no se lo pone directamente, porque si no, por una cuestión de gravedad, muchas de las levaduras quedarían en el cuello. Fíjense. Quedarían acá mismo en el cuello, y por eso se las va girando de a poco. Pero a mí lo que me habían enseñado era que así era para homogeneizar. No es así. No sirve para homogeneizar, sino que es una cuestión nada más de práctica.